Tengo el día enforrado, girl Todas puestas por que el nane vaya a complacerla Quieren bella que va en la noche Pero tú estás brillando más que tú, mi perla ¿Qué te parece si nos vamos de la city? Ya te quiero explorar cada rincón de tu cuerpita Y esto propongo que no como morrigo Parte de allí fue lo que me debilita Y es que tú Eres la única por la que gasto todos los piernas Me debilitas tanto, baby, tu actitud Ese culo patea como cumbú Cuando estás desnuda el pócalo Tú y yo sensu, tú y yo sensu Me tienes mal de la mente, loco por verte Si veo tu nude de una me pongo caliente Tú cambias el ambiente si te tengo de frente No soy Romeo pero te haría una propuesta indecente Contigo se explotó el deal y la pasamos Chile Ese novio que tenía te juró menos que un reel C-U-L-O, de ese toto soy el boy Si ese culo fuera salsa se llamara to' la voz Baby, tú me enciendes como un lighter Hace tiempo que no hay nadie que me pone así Me tiran varias porque por ahí estoy sonado a todas Le digo que no, pero a vos te digo que sí Brilla más que la encendía, bella vista Eres mi mejor vista cuando en cuatro te pongo Young Move, tu favorito artista El que te ve en uita y te hace sentir cosita Cuando te saco a bailar los fines de semana Loquita, bebecita Yo soy tu diablo y te pongo a mamar donde sea Porque tú eres bellaquita Siempre con los helpos y las helpitas Y que tú eres la única por la que gasto todos los piernes Me debilita tanto, baby, tu actitud Ese culo patea como Kung Fu Cuando estás de nubes, bócalo Tú y yo, senso, tú y yo, senso Ey, esto es una maniática Una uniforma, no Baby, se moja lo, baby, no se quiere virar Va al detrás y vamos pa' la cama, no puede aguantarse Como no desesperarse contigo Dale pa' callar y La primera que ve mi history Si salimos me llevo la 40 En el DT vamos a 110 Estoy maltratándome a tu nombre Y mi cuerpo te extraña Solo quiero salir si es para ver, no Que tengo la mente dañada Pa' pedirte, mami, que no te detengas Para que con él te entretenga Para que encima de mí tú te vengas Pa' que tus panties se caigan como Jenga Mami, no soy mona, pero te presumo Te compro ropita, también te desnudo Tú estás bandera, como el pasto que me fumo Te gustó el piquete del malandro Ese viernes que me viste jangueando Te dije parles cosas y terminamos bailando Sudando y en mi bicho balanceándote Tengo el día en forra de guerlas Todas puestas pa' que el nene vaya a complacerla Quieren ver ya que va en la noche Pero tú vete brillando más que todas mis perlas ¿Qué te parece si nos vamos de la city? Ya te quiero explorar cada rincón de tu cuerpita Yo te propongo que no como morrigo El TNG fue lo que me debilita y es que Dilo, dilo, baby Soy yo, del, oh yeah Ustedes reconocen un G cuando lo oyen, ¿no? Do you like a shit, mame? Yeah, yeah, yeah Chicanelli Razer, Junior Caldera J.J. Suena en ma' off J.J. Suena en ma' off J.J. Suena en ma' off J.J. Suena en ma' off